Vale, apartado de la red, en el apartado de la red una parte importante que tienes que considerar cuando te vayas a conectar la máquina en el sitio donde vayas es importante para que no pierdas la conexión al internet desde el inicio Entonces, para que no existan modificaciones futuras innecesarias que tú no estás controlando al inicio antes de que te conectes, es importante que en casa de cliente la dejes en la primera instancia en un DHCP Con esto lo que va a producir es que el router en la casa de cliente le va a entregar una dirección válida una máscara de subred del segmento en el que ellos están y una puerta de enlace Seguido también de lo que son los valores, por ejemplo, del DNS Y esto es muy importante porque cuando tú ya estás trabajando sobre el sistema uno de los errores o de las recurrencias que tiene tu cliente es que siempre te va a decir que a veces no se conecta o que ha salido de internet Y esto es porque el valor del DHCP no se ha activado la primera vez Cuando tú haces esto, te vas a poder mirar que en la parte del puerto el P2P automáticamente me va a decir en línea porque ya le he dado el pin a que la máquina ¿Qué situaciones ocurren para perder señal por internet de tu grabador o de las cámaras? Si a ti se te olvida hacer el DHCP al inicio en donde el router le arroje una IP válida Este valor cuando si tú lo ignoras El router mañana puede hacer un cambio de variables en esta posición tanto de DNS o simplemente porque la IP la tropieza la activa como una persona más o alguien en la red de tu cliente se mete a ese IP entonces se puede crear un conflicto de red pero es una también de las situaciones muy muy común un cliente a lo largo de la vida del producto puede ser que se cambie de internet más de una vez entonces es válido dejarle a trabajar la máquina en DHCP pero luego después dejarlo en IP fija para que no se alteren esos valores y también advertirle a tu cliente que si en el caso de que él elija mañana otra compañía es probable que los segmentos de la red estén modificados por el servidor del segundo servidor de internet provider y por lo tanto le requerirá que vengas para que le puedas ajustar esto y que no pierda conectividad Dato número 1 cuando pierdas razones por internet he aquí el problema Bueno miren esta es otra parte muy importante estoy entrando bueno estoy llegando a una caja de empalme y en esta caja de empalme tengo que irme hacia el punto aunque esté en techo en cualquier caja de empalme que yo ataque aunque salga por arriba tengo que dejarle una perforación abajo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!